Pasa y siéntate esperabas ver un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, miseroso, apasionado, me te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apagala luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mi, que me engañas Y fueron mis manos los que destruyeron la gaita Y fueron mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, miseroso, apasionado, me te dio una cita en el quechó Desnúdate ahora y apagala luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mi, que me engañas Y fueron mis manos los que destruyeron la gaita Y fueron mis manos los que te pusieron la trampa Es mi corazón que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Desnúdate ahora y apagala luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mi, que me engañas y me hieres Y fueron mis manos los que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Fue sorpresa para ti Fue sorpresa para ti Hallarme en el cuarto en lugar de tu amante Valideces y te pusiste muy nerviosa Llora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero me marcho para siempre, para siempre Y fueron mis manos los que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Hazme el amor y luego adiós Sí, sígueme bailando ¡Vamos! 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 Aseguro mujer que hoy te eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor Esa sanguila lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprendí, sospechaba terminar así Yo solamente la excusa para hacer Que tú podías, si querías, vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podías ya volver a ver Y te querías cada día más y más No me di cuenta de ese juego y me enamoré 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 Gracias.